Comunidades turísticas del sur de Quintana Roo imploran mayor promoción en materia de turismo hacia esta zona para la llegada de turismo nacional y extranjero, dada la nula actividad que se registra en estos meses, en los cuales los prestadores de servicios tienen que aguantar para no claudicar y cerrar sus negocios, señaló el alcalde de la comunidad turística de Calderitas, Roberto Potú. El problema que tenemos es que no tenemos nada de promoción turística, estamos muy mal, mucha gente ya quiere tirar la toalla, bueno pues los que están luchando para sobrevivir son como unos 8 o 10 y los que tienen un poquito de dinerito son los que están sobreviviendo porque la mayoría están tronados, están tronados, sí es lo que le pienso platicar al señor presidente, los problemas que tenemos. Indicó que no solamente la comunidad de Calderitas mantiene esta situación sino la gran mayoría que pertenece al corredor ecoturístico del sur de Quintana Roo que comprende también a Raudales, Laguna Guerrero, así como también a Laguna Milagros y Chulja. Según yo he estado moviéndome por todos lados y lo primero que me dicen es que no hay fondos. Ojalá que haya alguien que salga para que vaya a promocionar nuestras playas. A diferencia de la zona norte de la entidad en donde ya se espera la llegada de unos 50.000 Spring Breakers, en la zona sur de Quintana Roo no llega turismo y prueba de ello es la ocupación hotelera que apenas está en un 25%. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.